1930, les voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos de un primo, hermanos también Fue un jueves 20 de abril, como a las tres de la tarde Llorió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, que son carreras del cerro Perdieron vida el caballo y perdieron su dinero Fue en un domingo de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, es muy mal, si soy sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correnones Mariano Pérez Mariano Pérez